...ciencia y tecnología y Radio Cielo en los medios para hacer las convocatorias necesarias y ahora quisiera dar paso a las siguientes preguntas para que los expositorios respondan. Buenas noches queridos peruanos, peruanos de corazón, estamos acá presentes, peruanos de corazón con muchas ilusiones, con muchos entusiasmos. Nuestra mente ha cambiado, positiva. Nosotros vamos a lograr la transformación que siempre hemos soñado y hemos esperado. En nosotros está, en nuestra esperanza está, y vamos a abrir muchos horizontes, muchos caminos. Cuando ganó Llanta, yo esperaba que nos llamara. ¿Con qué finalidad? Para preparar al pueblo. Yo agarré la coordinación en Chorrillos, en Guaylas, y ahí está una barrera que no fui coordinadora, fui organizadora, y el coordinador prácticamente actuaba de una manera que no me gustaba. Y no se pudo preparar a la gente, culturizar a la gente. ¿Para qué? Para podernos levantarnos, todo el sur. Al ver su mal trabajo del coordinador, me tuve que regirar. Al ver el gobierno cómo trabajaba, dije, no, no soy corrupta. Ya habrá una oportunidad para trabajar. Felicito bastante al doctor Jorge. Nos culturiza. Jaime, don Punturiza, prácticamente nos llena de esperanzas porque nos deprimimos. Yo me deprimí, caí enferma por la actitud de Orianta, porque era nuestro líder, nuestra esperanza. Es así que yo sugeriría discos, grabaciones, para cambiar la mentalidad de Chorrillos. Porque Chorrillos son cerrados, que abrazan demasiado el Fujimorismo. Toda la acción de Fujimori que ha realizado, ayúdenme a grabar, por favor. Porque yo no voy a morir si no transformo. Chorrillos debe de cambiar, debe de despertar. Esa gente está engañada. Creen que Fujimori es el dios, y es así que no es. A través de esos discos, de esas grabaciones, podríamos regalar o vender, que viéramos a la puerta y que viéramos conciencia. Muchas gracias. Siga, doctora, adelante. Tenemos una pregunta al fondo. Gracias. Se viene la luz, ¿no? O sea, analizando prácticamente lo que sucede acá en el pueblo peruano, ¿no? Y relacionándolo en toda Latinoamérica, parece que en toda Latinoamérica se vive la segunda independencia. Y la segunda independencia ya se ha dado. Venezuela, Bolivia, Ecuador. Y entonces, y como siempre, el Perú es último. El proceso de la independencia, porque se está repitiendo muchas cosas. Entonces, claro, seguramente me va a aclarar muchas cosas de repente nuestro periodista Jaime Castillo. He escuchado y pedido un pedido especial por mi propia edad que tengo y he visto a mi país no en su lugar de avanzar, con pena que ha retrocedido. Pero sí veo acá, y me felicito y les felicito a todos, que hay hombres intelectuales, hombres científicos. Y por qué no podemos sentirnos orgullosos de esas personas y pedirles y cifrar nuestra esperanza en ustedes, los intelectuales y todo lo que están acá. Creo que todos son gente de bastante conocimiento y todo, que nos guíen, que formen, que nos atraigan. Porque el pueblo, así como yo, humildemente, estamos ávidos de hacer algo, de dejar algo, por más humilde que sea, en esa nuestra tierra, como cerrados, como peruanos. Y eso les pido. Muchas gracias, Edith. Bueno, escuchando a nuestro hermano, me ha hecho acordar, creo que por ahí está mi amigo Roberto Venturo. Hace 30 años, ¿no, Roberto? Las discusiones ideológicas igualitas, me hizo corrales. Y deben tener presente que los partidos de izquierda nunca se unieron precisamente por eso, por las divisiones ideológicas. Yo soy más inteligente que tú, yo soy más revolucionario que tú, yo soy más consecuente y más combativo que tú. Yo creo que no. Aquí lo que debemos es superar esos problemas. Cuando tengamos el comité de ideología, ¿no? Ya ahí, a puertas cerradas, los sabios debatirán, ¿no? Mientras el pueblo va trabajando. Porque lo que necesitamos es ciudadanía, construir ciudadanía. Rafael Correa nos gana con su revolución ciudadana décadas. La revolución ciudadana se ha generado una constituyente, ha cambiado la constitución. Se ha traído abajo a la prensa. Ustedes saben que allá en Ecuador los dueños de los bancos eran los dueños de los medios de comunicación social. Ellos ya están limitados. ¿Por qué? No porque se dedicaron a debatir si yo soy más inteligente que tú y tú eres más ideologizado que yo y yo soy más consecuente. No. Ese tema es importante, pero en su momento. Los vicios de los viejos partidos creo que no debemos traerlos acá. Lo que queremos es que el pueblo se exprese, que el ciudadano construya república, que esta república vuelva a ser saludable para todos. Y que a nuestros hijos les dejemos un proyecto a futuro, ¿no? Y que nosotros hayamos dicho, misión cumplida. Hemos trabajado y les estamos dejando a nuestros hijos cosas positivas, ¿correcto? Bueno, así que yo tengo que retirarme porque hoy día ha sido un día muy difícil. Llegué tarde a la radio. Los que me han escuchado, media hora, se me rompió la corona del auto. Mi gata empezó a parir a las cinco de la tarde. Mis familiares han llegado de viaje a las seis y media que han llegado del aeropuerto. Me están esperando. En fin, mil cosas. Pero yo tenía que estar acá con ustedes. Lo que propongo es, hagamos una lista de profesionales, inscribámonos ahí los profesionales. Otra lista de estudiantes, inscríbanse ahí los estudiantes. Otra lista de empresarios, ahí inscríbanse los empresarios y comerciantes. Otra lista de los que son intelectuales, científicos, también. Y bueno, y una lista aparte que debe ser de bases territoriales, ¿no? O sea, ¿en qué distrito vivo? Rimas, Surquillo, San Juan del Urigancho, etc. Y comencemos a trabajar. Y dejen el nombre, su correo electrónico, su número telefónico, porque cuando no vengan a la próxima reunión, yo los voy a denunciar por Radio Moderna, por desertar a la gran transformación ciudadana. Muchas gracias, estimado. Gracias.